El régimen de Daniel Ortega programó los juicios políticos contra las reas de conciencia Dora María Telles y Ana Margarita Vigil y los reos políticos Yader Barajón, Yacer Bado y Miguel Mendoza, todos ellos acusados de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense y otros delitos fabricados por el Ministerio Público que controla el gobernante Frente Sandinista. Según indican sus respectivas cédulas de notificación, los juicios se realizarán entre el 1 y el 8 de febrero en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote. En octubre de 2021, los jueces a cargo de las causas de los presos políticos encarcelados en el Nuevo Chipote suspendieron sus juicios de forma indefinida aduciendo sobrecarga laboral o motivos de fuerza mayor que no fueron detallados. Abogados y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales interpretaron la excusa como una estrategia del régimen de Daniel Ortega para congelar los procesos. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, confirmó la circulación de la variante Omicron en Nicaragua según datos proporcionados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, las autoridades sanitarias nicaragüenses no lo han informado ni alertado a la población como sucedió con otras variantes. La OPS también alertó de un leve incremento de casos positivos de COVID-19, cuya mayoría de muestras corresponden a Omicron y en menor medida a la variante Delta. Tal como ocurrió con la identificación de las variantes alfa, beta, gamma y delta, Nicaragua fue el último país de Centroamérica en confirmar la circulación de Omicron, considerada la más contagiosa entre todas las cepas, aunque con menor capacidad de generar una enfermedad grave, según los estudios científicos realizados. Pese a todas las recomendaciones de la OPS y de médicos independientes, el régimen orteguista continúa desarrollando actividades de aglomeración que exponen a la población al contagio. El régimen de Daniel Ortega anunció una serie de encuentros para conversar con diversos sectores no identificados sobre temas económicos, ignorando la demanda nacional de liberación de los presos políticos y el fin al Estado policial que impide el ejercicio de las libertades públicas de los nicaragüenses desde septiembre de 2018. La vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo aseguró el miércoles 19 de enero que están organizando encuentros en los cuales los ministerios y entidades del gobierno se preparan para recorrer el país y dijo que esta semana anunciarán el cronograma de encuentros, aunque hasta ahora no han revelado más detalles. Para el analista y exdiputado opositor Eliseo Núñez, con estas reuniones anunciadas por el Ejecutivo con los sectores productivos, hay un intento de reactivar las mesas sectoriales que eran parte del modelo de diálogo y consenso, a través del cual el Ejecutivo se entendió con el gran empresariado entre 2009 y 2018. Un analista explicó a Confidencial que la propuesta de Murillo no calza con el concepto de diálogo que implicaría que varios interlocutores expongan sus ideas con absoluta libertad y lo que en realidad están haciendo es imponiendo su verticalismo. Las autoridades migratorias estadounidenses reportaron más de 15.000 detenciones de nicaragüenses en las fronteras de Estados Unidos en el último mes de 2021, marcando así una cifra récord. El total de detenciones registradas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos fue de 87.530 detenciones de nicaragüenses en 2021. La migración con destino a Estados Unidos se posicionó como la más importante del año pasado, por encima del flujo hacia Costa Rica, y fue la cifra más alta de las reportadas en los últimos cinco años por migración estadounidense. En lo que va de 2022, ha aumentado la presencia de nicaragüenses en las caravanas de migrantes que ha intentado partir hacia el país norteamericano. El pasado 15 de enero salió una caravana desde San Pedro Sula, Honduras, conformada por unas 600 personas, la mayoría nicaragüenses.